El cine clásico repite tres veces un mensaje. Tiene tres postulados. Y los comparte con el arte clásico, tres postulados. ¿Cuáles son? No los recuerdas. ¿Los postulados? Sí. ¿Las mujeres son malas? Es el segundo. Ok, espérate. ¿La belleza es buena? Lo bello, lo bello. ¿Lo bello es bueno? ¿El oro es bueno? No, ¿las mujeres son malas? Y el oro es bueno. Sí, porque los postulados están en una dialéctica. Y ahora yo explico un poco más el concepto. Lo bello, aquello que tenga características bellas, debe ser bueno. Pero, ahí es lo que tiene características bellas y no lo es, que es la mujer. Y entonces, al ser el oro bello, es bueno. Ese es el círculo, que es también el pecado original de todo el arte clásico, no solamente del cine, que es una forma de expresión humana motivada por el interés. Ese es el pecado original del arte clásico y también del cine clásico. Entonces, esta forma de esta cosmovisión, esta forma de ver la realidad, marca una tradición que empieza en Occidente, en Grecia. Es heredada por Roma, de Roma lo hereda el resto de Europa, del Imperio Romano, quiero decir. Lo heredan los reinos y la Iglesia Católica Romana. Es, por supuesto, como al colonizar América, se hereda esta cosmovisión del mundo, que es como nosotros conocemos, un mundo de clases sociales, muy divididas, un mundo hegemónico, donde los que tienen poder tienen también la riqueza, un mundo donde hay un principio de sumisión femenino, que se convierte en esclavitud. O sea, las mujeres están supuestas a estar, no solamente sumisas a los hombres, sino por debajo de los hombres, que ahora se le dice un mundo, el patriarcado, por eso es una forma de decirlo, para simplificar. Mucho más complejo de ahí. Que empieza, Daniel, empieza a cambiar de visión, un poco con el humanismo, un poco, al final tiene los mismos valores clásicos, y luego cambia totalmente en la irrupción de la modernidad, que empieza, la Edad Moderna, con la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa en Francia. Entonces, en Francia, a finales del siglo XVIII, empieza la modernidad. Y esta modernidad tiene varios principios, vamos a verlo. Yo quería que vieran la película para que lo notaran en el cine, como hicimos con Notorios, pero vamos, ya sé que a veces es difícil, estas películas en blanco y negro, tan hermosas, pero no estamos acostumbrados a la belleza, porque la modernidad rechaza la belleza, rechaza lo bello. ¿Qué es lo que va a hacer con Notorio? Está montando las pizarras, con el taladro. ¿No? ¿No pasa, no? Sí. Entonces, la modernidad, al rechazar la belleza, por eso le puse en él, esto, no por rechazar la belleza, no porque le guste lo feo, per se, sino porque la belleza viene marcada por la condición clásica del mundo, en el cual hay una concepción de belleza y todo lo que no es así es feo. Entonces, la modernidad dice que no, la modernidad dice que la belleza es relativa, que la belleza es igual al gusto, que la belleza es aquello que provoca el gusto. A diferencia de la concepción clásica, que dice, no, hay un esquema de belleza, y el que no cumpla con esto, quien no sea alto, rubio, delgado y musculoso, no es bonito. Entonces, por ahí la mujer que no tenga el pelo largo, la forma voluptuosa y que no sea rubia, también va por debajo. Entonces, ¿qué genera eso? Un mundo como el que tenemos, donde la gente confunde características físicas con características deseables. Dice, no, yo quiero una cosa así, así que a mí me gustan, como las Barbies. O yo quiero un hombre así, como un príncipe, como el príncipe azul. Bueno, así mismo vamos. Daniel, que te mande la mano. ¿Y alguien más escribió? Ah, sobre la característica de la luz. Sí, luego vamos a ver esa de la luz. Siguiendo con su pregunta, que es las características del cine clásico. Sí. Uno que yo recuerdo es que la historia es solo una, o sea, no hay tramas secundarias, sino es... Es muy importante. Es la historia, se concentra en una. Y la segunda es que cada escena tiene como un sentido. Está planificado para dar un sentido. Es muy importante. Hay una gran historia que se cuenta, que cualquier otra variación de esta tiene que terminar funcionando. Bueno, entonces ustedes han visto esta película así, donde están contando algo, que se supone que no tiene que ver con la historia, pero al final nos damos cuenta que sí. Que, ah, pues todo lo tenía que ver. Y te veo un personaje, que está en otro tiempo, pero al final vemos que lo que este personaje estaba haciendo, tiene incidencia en la historia principal. En la película de Indiana Jones ocurre eso. Los personajes se quedan... No sé si la vieron, la tercera película de Indiana Jones, pero yo te he hablado como que era una película muy popular, pero quizá ya ustedes no la han visto. Esta es la primera. La última cruzada en la que se nos cuenta, con una historia que no tiene nada que ver con la historia principal, cómo Indiana Jones encontró su sombrero y su látigo. Eso es muy importante para... Al final nos damos cuenta, es muy importante, pero ya no la vieron. Entonces, además de eso, de que toda la historia está conectada, no hay trama secundaria, todas las tramas son subtramas de la principal, ocurre que las escenas responden a la causalidad. Pero va más allá. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y en edición, ustedes se darán cuenta, porque aunque el cine ya no es clásico, ha heredado estas características del cine. Y se supone que si no es así, no se ve bien. El efecto de la causalidad, o la condición de la causalidad, es que cada escena va a marcarse dentro de la trama principal y va a avanzarla. O sea, no hay espacio en el cine clásico para una escena que no tenga que ver con la historia original o que al final no se conecte con ella. Lo mismo que lo de la subtrama, pero cuando se dice en la escena, se dice en la parte operativa. Por ejemplo, en una película cualquiera, si ustedes ven a una persona subiendo una escalera, al principio, quiere decir que luego van a ver a alguien bajando esa escalera corriendo. O que alguien se va a caer por esa escalera. O que van a intentar empujar a alguien por esa escalera. Estoy hablando de Psycho. Porque algunos la han visto, otros no, pero creo que siguen esto. La pueden ver. Hay una gran... La película comienza con una gran escalera. Bueno, en realidad no comienza con eso, porque en Psycho, el Hitchcock va a hacer un juego. Pero en un momento, cuando la historia comienza, la trama principal, hay una gran escalera. Y luego entonces vemos que va a pasar con esa escalera. Y el concepto de escalera está en toda la película. Porque eso es lo que decía Nicole. El tema se explica tres veces. Por lo regular. Hay películas que nada más lo hacen dos veces. Pero siempre se explica más de una vez. A veces se hace incluso en el título. Hay directores que lo decían así. Lo ponían en el título y después lo mencionaban solamente dos veces en la película. Hoy queda que ya es una broma, porque el cine ha degenerado mucho, que la gente entonces, en un momento, menciona el título de la película. No sé si han visto ese chiste, ese meme. Ya no hay el valor clásico, no se sabe por qué. Pero ahora hay un personaje que menciona el título de la película o que explica por qué la película se llama así. Pero no han dicho por qué. Se quedó sin el valor clásico. Mauricio. Quería preguntarle si... Esa versión que tenemos ahora de... Que se tiene ahora mismo de la belleza que... Por ejemplo, con el tema de la apariencia física, que ahora mismo solamente hay un modelo de belleza. No se piensa que solamente hay un modelo. Que es, como usted dijo, alto, grubio, así. Y la sociedad está luchando por cambiar. Exacto. Pero, ¿usted cree que eso está hecho por... Ya que es más fácil venderle a una persona la imagen de su príncipe, así? Si es una imagen como muy... Es decir, que se le puede vender la misma forma o el mismo estándar de belleza a toda la persona. Porque si decimos todo es bello, tú no puedes venderle a nadie algo específico para cada uno. Tú necesitas un producto. Yo creo que ese es el asunto. Yo creo que es por eso. Porque es más fácil de vender. Porque eso le decía, que el pecado de arte clásico es el interés. Creo que como es más sencillo... Además, también del asunto, que este modelo de belleza se da más en Europa que en cualquier otro lugar del mundo, incluso que en Estados Unidos, que sabemos que es un país con una gran población negra, y ahora también una gran población diversa, como es mestiza, habría que decir, porque esa es una población latinoamericana, que son mestizas. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con que es más fácil vender. Y por ejemplo, hoy la imagen es barata. Miren cómo estamos viéndolo aquí, a través de la imagen digital. Pero en el siglo XVIII la imagen era muy cara. Tenía que tener un cuadro, un dibujante para hacerla. Antes era fotografía. En el XVII era aún más cara. Eran las pinturas nada más. Las catedrales, el trabajo del vitral. Entonces, sí, uno a veces se queja de esta condición del cine y del arte clásico, pero viéndolo desde sus orígenes, es que era muy difícil hacer una base variable, porque tú tenías que comprar los pigmentos. Entonces, el pigmento oscuro se ve peor en una tela que el claro. No el blanco, porque la tela es blanca, pero el pigmento oscuro no se ve igual. Te da otra connotación. Es más pastoso en una tela. Entonces, también era una conveniencia. Como es hoy, de vender esta imagen, que se sigue vendiendo. Mucho. Ya la gente está cambiando. No sé de ustedes. A ver, una pregunta. ¿Cómo que ustedes creen el ideal de belleza occidental? Bueno, yo en verdad no me he fijado mucho, porque yo crecí en una cultura de este hemisferio. O sea, la historia que yo tomé era muy eurocentrista y cosas así. Pues yo no tengo esa percepción occidental de la belleza. Pero algo algo que yo diría es que esas personas se fijan mucho en lo superficial. Eso sí. Para ti, personalmente, no. Tú correspondes. No sé, es una pregunta que a mí me interesa tu respuesta. Como tú dices, tú creciste en el hemisferio occidental y tú tuviste una educación occidental, pero tus raíces no son. Entonces, el ideal de belleza, fíjate, no sé en qué momento ocurrió en China, pero en Japón por mucho tiempo el ideal de belleza era la persona de test más clara. No sé qué habrá pasado allá en tu país o dentro de un país tan grande como el tuyo con más de mil millones de habitantes. ¿Qué pasará en la distinta? Porque tú hablas cantonés, ¿verdad? ¿Tu familia habla cantonés? Yo creo que la belleza sería la juventud, si es así. Y parecerse joven todo eso. Yo iba a decir algo parecido a lo que dijo Daniel, que yo considero que el ideal de belleza lo relacionan como con la juventud, o sea, como que mientras más joven o mientras tenga más edad y lo aparente y aparente más joven es como que el ideal de belleza más o menos. Entonces es interesante eso. Sí, exacto, porque por eso en Asia se hacen todo ese tipo de tratamientos de belleza de belleza y todo eso sí. Es un buen negocio también que le hace a la juventud. Porque, por ejemplo, aquí en Occidente las mujeres, ya ustedes no, pero ustedes pregúntenle a sus madres, tenían que ir al salón a arreglarse el pelo y eso era un negocio también. Ahora las mujeres siguen yendo al salón. Sí, pero ya van por gusto, porque era obligada que tenían, que no podían salir con el pelo como quisieran, o con su pelo natural, con el pelo que tenían de nacimiento. Pregúnte la Camila, Jeje, je, cinco me pares. No, pero a mí no me quiero escuchar, porque es el tema de la, fíjense, nosotros vamos a trabajar la imagen, entonces, en nuestra concepción de belleza, querramos o no, va a influir en nuestro trabajo. Sí, es la verdad. Entonces, va a influir también la concepción del público. Pues miren, la imagen de la princesa de Disney ha marcado a cuántas generaciones de mujeres y no es que dicen que sea culpable de la anorexia ni la bulimia, pero eso no es cierto, ellos no son culpables de eso, porque ellos no quieren que la gente sea anorexica ni bulímica, ellos simplemente están vendiendo un ideal de belleza como dice Mauricio que es más fácil de comercializar, que la gente tenga que ser bulímica para eso es un problema de la gente. pero el futuro de la imagen yo quisiera que sí que tuvieran sus manos, vamos a ver, eso lo diré al futuro, pero ¿qué interopinan de eso? Mauricio levantó la mano, lo que Camila hace es decir a poner la cámara para mostrarnos su pajoncito o si se arregló o lo que fuese. No, yo lo tengo todavía. Vamos a ver Mauricio, lo que Camila hace es decir a poner la cámara para mostrarnos su pajoncito. Si lo puedo afirmar. Bueno, yo respecto a eso siento que estamos yendo hacia adelante con esa idea, así que no estamos acabándola, sino que estamos reforzando, porque ahora mismo tenemos las redes sociales donde ustedes ven a toda esta modelo de Instagram que todas se ven igual así, todos tienen como todos hacen la misma rutina de ejercicio, todos hacen igual, todos tienen como el mismo cuerpo, así tienen un montón de maquillaje todo el tiempo, así entonces también ustedes ven así como muchos, esto es un caso que no es tan popular, pero hay personas así que piensan que ya que ellos no tienen como una barbilla tan pronunciada, eso lo hace menos atractivo y entonces ellos hacen operaciones para así hacerlas más grandes. La barbilla de James Bond ir a su formarse. Exactamente. Sí, sí, es cierto. Y entonces yo creo que siento como hombre que yo percibo que los hombres nos atrimon más por lo visual. ¿Ustedes coinciden conmigo? Yo creo eso. Quiero escucharlo de ustedes también y a las chicas, a ver si ellas creen lo mismo de los hombres, ¿qué opinan ellas? Que si los hombres somos tan visuales o sí. Nos vamos a pichar la firma y después seguimos con que ya Camila puso para que vean que ella ya no es princesa Disney. Dominicana, pero yo opino de eso, del concepto de la belleza occidental es que como bueno, yo me eduqué aquí en Europa Dominicana y en Estados Unidos entonces se ve muy marcada la misma influencia. Aquí por ejemplo vemos muchas películas norteamericanas y lo que vemos son ese tipo de imágenes, los blancos, rubios, altos, etcétera. Y yo creo que eso está ya implantado en otros sistemas. Entonces, si uno no lo quiere porque uno se crió con eso, entonces ya cuando uno conoce lo que es y como conocer el sentido filosófico y detrás de eso, uno ya lo entiende. Pero mi opinión personal es que eso debería de ser una basura porque es solamente una imagen. Pero yo creo que todos lo tenemos dentro de nosotros y como que lo tenemos muy, muy dentro de nosotros que quizás ni siquiera nos demos cuenta de lo que quiero decir. yo quisiera dejarlo pero yo creo que dentro de mí todavía tengo alguna preferencia que caen dentro de ese concepto de belleza. Nicole. Yo quería decir, o sea, mi papá tiene cierta edad y entonces mi papá no está de acuerdo con las como con la tendencia de ahora de utilizar el cabello al natural. Entonces, mi papá ahora mismo está en Estados Unidos. Antes de que él se fuera, a mí nunca me gustaba peinarme. O sea, entonces, él como tal siempre, yo recuerdo que él me echaba muchísimo goche, tanto chiquita como más grande, ¿no? no solo por el hecho de que a mí no me gustaba peinarme, sino porque a mí me encantaba usar mi cabello natural, pero para él no, o sea, para él yo estaba despeinada, literalmente, despeinada. y siempre igual con las personas que, o sea, la mujer que él veía, yo recuerdo una vez que íbamos para el colegio y él vio a una mujer con un asco y él le dijo ¡peínate! le gritó y también el trabajo de mami también se encarga del área de recursos humanos y ella se ve obligada tanto ella como todas las personas que entran que tienen que usar un estilo lacio, bonito, etc. siempre maquilladas yo en mi casa pienso que ese modelo que ese modelo de belleza que se presenta aquí desde hace mucho tiempo en esta parte del mundo o sea, yo siento que en sí no tiene nada de malo porque en fin las personas por ejemplo lo critican desde un punto de vista social cuando obviamente sabemos que los problemas no son tan simples no se puede ver solamente desde un punto de vista al final lo que hacen las empresas cuando ponen estas modelos super sexualizadas tanto sea hombres o mujeres en un anuncio o un artículo es por el simple hecho de vender y no lo ponen por placer personal sino porque es efectivo o sea lo que nos presenta a nosotros en medios de publicidad de anuncio se nos pone porque se ha hecho un estudio previamente que indica que la mayoría de personas que van a consumir ese producto se van a sentir atraídas a lo que están poniendo esas personas por eso yo pienso que en sí no tienen ningún problema por ese sentido obviamente que sea lo que yo personalmente no creo que sea cierto las personas se ven influenciadas como se dice como que cuando ponen ese tipo de cosas la gente se ve como obligada a seguir estos estándares lo que yo pienso que es completamente incorrecto porque tú te das influencia por lo que tú quieres y en fin nadie te obliga a hacer nada el problema es que cuando intentan obligar a a los demás como que a manejar sus gustos porque yo comprendo perfectamente de que las personas pueden tanto hombres como mujeres pueden vestirse pueden peinarse pueden maquillarse como entiendan si hacerlo o no pero lo que yo sí entiendo es que cada persona pues tiene sus gustos y hay personas que no le gustan esos estereotipos y estos modelos de belleza pues hay personas que sí y entiendo que ambas posturas pues se deben respetar igualmente ese es el paradigma de la libertad no hemos llegado ahí estamos todavía en el arte clásico vamos a llegar al paradigma de la libertad que es el paradigma del arte moderno el que Rinaldo lo plantea si te gusta es bello el paradigma de la belleza como resultado no de la belleza como característica ¿cuál es el resultado de qué? de mi atractivo por eso dice que la belleza está en el ojo del espectador eso es una cosa hecha moderna para nada clásico lo clásico tenía un orden y tú podías medirlo literalmente ¿ustedes recuerdan el cortometraje el cortometraje del patrón no se lo llega a poner bueno, sé que lo que en la semiótica no lo han visto aún lo que no en la semiótica pero que sí la día no lo recuerdo yo creo que no lo vimos eso el patrón no, nosotros no lo puse no pues tengo que ponérsela como quieran porque ahí se hace una muy buena explicación María tú se lo viste no, no yo quiero decir del comentario que hizo el compañero como que no estoy muy de acuerdo porque como él dijo las industrias promueven un estándar de belleza pero aunque uno cree que uno tiene un gusto propio realmente las industrias influyen mucho en la concepción de belleza que tiene la sociedad entonces si las industrias no se preocupan por cambiar esa visión de belleza que está promoviendo tanto a la sociedad como por ejemplo en Asia eso no va a cambiar porque por ejemplo en el live action que se iba a hacer de la sirenita bombardearon mucho a la actriz porque no concordaba con el estándar de belleza que uno siempre estaba acostumbrado a ver en la película de la sirenita entonces si no se cambia eso lamentablemente la sociedad se va a estancar siempre lo mismo está muteado profe ahora cuando cuando veamos más adelante el paradigma de la libertad del arte moderno me parece a mí que está en debate moderno todavía reciente que es una ilusión de la libertad no es una libertad real entonces lo que dice Reinaldo es cierto si a ti no te gusta no te gusta pero lo que dice María Reinaldo también es cierto que hay gustos que son conformados no por la subjetividad no por el interior sino por la colectividad y la colectividad es guiada no siempre la gente decide lo que quiere muchas veces decide lo que le permiten o lo que le persuaden a decidir Mauricio a querer comentar algo que usted dijo que una vez que yo estaba con mis amigos con un grupo de amigos y estaba hablando sobre nuestro gusto así sobre sobre cómo nos gustan las chicas entonces ellos me estaban diciendo que me gustan de tal manera así pero algo que fue común entre todos ellos era que ella fue más bajita que ellos algo que como que me extrañó porque a mí me atrae a las mujeres altas no es que a mí me gusten las mujeres que tengan una estatura que yo pero a mí me atraen las mujeres altas y entonces cuando yo le dije eso yo soy como se extrañaron y eso me llevó a pensar que como tal vez como usted dice así ¿qué pasa si a nosotros en verdad esto está en la belleza no lo decimos nosotros sino que nos ponen de que nacemos a verlo constantemente y se forma esa imagen en la cabeza de nosotros oh es todo lo que un esposo tiene que verse tiene que ver así así tiene que verse una esposa o un novio tiene que verse de tal manera nos cambia la libertad nos persuaden y es nuestra libertad pero nosotros hacemos lo que los otros quieren pero yo te entiendo Reinaldo yo sé lo que tú dices y es me parece que es lo óptimo debería ser así porque Camila tiene su pelo María tiene su pelo la otra Camila tiene su pelo y según ellas se sienten a gusto deberían andar pero Nicole nos contó que es lo que pasa que tú te sientes a gusto pero las personas que están cerca de ti quizás no entonces cómo tú juegas que a veces era un juego a veces una cosa muy seria cómo tú debates esa situación es como yo quiera o como tú quieras vamos a escuchar a Camila Rodríguez que realmente a mí me pasó eso por ejemplo yo a mí desde pequeña me llevaban al salón a poner mi cabello lacio entonces a mí siempre me han gustado desde pequeña como el cabello rizado pero yo nunca lo usé de esa forma porque a mí no me lo permitían porque me decían que yo me veía muy fea que ese cabello era un pajón que yo no me iba a peinar que yo parecía una loca etcétera 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 entonces llegó un punto en mi vida en el que yo creía eso o sea yo decía que el cabello rizado era feo y yo no lo quería o sea yo odiaba el cabello rizado o sea llegó un punto en el que yo me sentía así entonces luego yo empecé a ir voluntariamente al salón no porque me lo no porque me obligaban ahí sino porque yo quería porque yo no quería usar el cabello rizado entonces después de muchos años yo como que empecé a cuestionar eso como que porque si mi cabello natural es rizado yo tengo que alisarlo o sea porque tiene que ser porque lacio tiene que ser igual a bonito porque es rizado no puede ser bonito también entonces si mi cabello es así y yo tengo que quererme como yo soy porque yo no puedo aceptar eso de mí entonces después yo empecé el proceso de transición y más el debate de mi casa de que todavía todavía a mi familia no le gusta mi cabello rizado pero yo me impuso y yo dije que yo le iba a usar así porque yo quería y ya y sí o sea realmente lo mismo que dice Nicola a mí me pasa lo mismo o sea es algo difícil porque como que casi la mayoría de las personas de tu alrededor estaban en tu contra entonces tú ir en contra de tantas personas que son cercanas a ti es difícil o sea se vuelve una batalla que no todo el mundo o sea como que es difícil de tu estar en eso que hay veces que uno prefiere no librarla entonces fíjense el caso hola Lucía que es lo que tú dijiste ¿por qué tiene que ser el ácido igual a bello? pero el punto de lo clásico es que lo bello porque es bueno entonces si vamos al paradigma de la libertad es bello igual el ácido se ve bien pero es bueno entonces caemos en la tradición que la vivimos en los países como nosotros dirá Daniel cuál es el problema porque allá no existe ese pelo o sea no sé yo creo que no que no hay muchos orientales con el pelo rizo pero que entonces es malo la alternativa y ese es el problema del arte clásico que no deja lugar a las alternativas no es que el pelo lacio es malo claro que no es bueno pero ¿por qué el pelo que no es lacio es malo? entonces la sociedad sí y es cierto ya está rompiendo con eso pero sabemos que ustedes me dicen ustedes son jóvenes y ustedes me lo están diciendo porque no la ruptura no ha sido real la ruptura está ocurriendo está emergiendo pero todavía no entonces ya a los padres de ustedes al señor Ortiz al señor Rodríguez no hay quien le quite eso de que lacio es bueno no es que sea bello es que bello es igual a bueno y lo que no es bello es malo y ese es el problema porque entonces que es bello bueno la gente como Lucía los blanquitos rubitos y los que no son así son malos entonces eso trae la esclavitud y eso permite que gente que vaya a la iglesia que crea en Dios que ofrende tenga esclavo también en su casa ella no pasa pero sí pasó por siglos sí Lucía pero mucha Lucía que entró ahora y después seguimos con los chicos ah perdón tengo una opinión que la belleza siempre ha cambiado o sea dependiendo de la tecnología a través de los años porque por ejemplo en el pasado uno consideraba bello un cuerpo con curvas con mucha masa uno consideraba oye sí o en la en la Grecia Antigua o en la Grecia Antigua eso era hermoso ahora no ahora eso se considera como un cuerpo que no es sano un cuerpo que no se cuida pero eso va a cambiar como usted dice la tecnología gracias a la tecnología hay más libertad gracias a los cambios hay más libertad de ser como uno quiere ser y poco a poco eso va a avanzar y va a cambiar y los conceptos de belleza dependiendo del lugar o del tiempo siempre van a cambiar todo está en estado de cambio ella es muy optimista la chica que bueno hay que ser optimista porque cuando el presente es duro como este ¿quién fue el primero? ¿Rinaldo Mauricio o Ernesto? yo no me digo ahora no recuerdo bueno vamos con Ernesto bueno yo voy por la misma manera que Lucía realmente yo siento que sí va a cambiar pero y que ahora mismo están intentando de como cambiar los paradigmas de ser como más abiertos a todo tipo de belleza por así decirlo pero que la gente en sí todavía no está preparada en mi opinión porque hay veces que y me he tocado con personas que la misma persona que defienden eso como que todo es bello o sea no deberíamos de poner un paradigma cuando ganó la Miss Universo digo la la Miss República Americana que la estaban criticando y son esas mismas personas que ven diciendo no que tú no puedes criticar a tal persona que si o qué entonces eso para mí como lo primero que deberíamos cambiar o sea la opinión general para poder cambiar el paradigma de belleza porque que es muy difícil realmente cambiar esa opinión general porque es algo con lo que uno viene creciendo porque un ejemplo es que una persona o sea un hombre que se críe en un ambiente machista va a menos que tenga un pensamiento muy fuerte por su cuenta aparte va a crecer siendo machista porque así fue que lo criaron entonces es muy difícil cambiar el paradigma porque hay que comenzar desde pequeño o sea con las personas pequeñas con la relación nacida y así que yo siento que va a ser más a partir de nosotros en adelante no de la persona antes que nosotros ahora si va Reinaldo o Mauricio bueno Reinaldo vamos contigo ah bueno yo solo quería ah porque se mencionó algo antes bastante que es bastante cierta que es un tema de de que primero yo al principio dije de que independientemente de las influencias externas una persona pues tiene una persona con cierto nivel de educación porque eso es lo que me falta decir tiene una capacidad de decisión propia se mencionó una cosa es que que es bastante cierta de que cuando una persona tiene unos gustos que van contrario a lo que se piensa a lo que piensa el colectivo es difícil como que interactuar porque tú tienes pensamiento contrario al resto lo que sucede es que ya ahí uno solamente tiene dos opciones es que que te importa más o sea tú como persona o lo que piensas los demás yo pienso que ambas cualquiera de las opciones que uno tome completamente respetable si tú quieres vivir para gustar a los demás o tú quieres vivir sintiéndote bien contigo mismo lo que sí yo entiendo de que una persona cuando principalmente en la etapa de su niñez y su adolescencia es bastante influenciable porque uno casi no sabe de nada uno no tiene decisión propia no tiene la capacidad crítica de decidir de tomar toda la información que le tiran encima y crear una opinión propia pero eventualmente si una persona pues estudia pues debe llegar a un punto en el cual independientemente de todo lo que han dicho por ejemplo si se desarrolla en un ambiente violento como se desarrolla en un ambiente muy sumiso uno crece con esas actitudes pero llega un punto o eso quiero pensar yo que una persona es capaz de decir ok yo he hecho tal y tal cosa pero ya he aprendido tal y tal o sea he aprendido otras cosas uno crea como que su propia opinión que se desarrolla